Quiero agradecerle a AMLO, porque tenía que ser un hermano mexicano que nos viniera a dar la mano y decir no haremos la Alianza del Pacífico si es que no viene el presidente del Perú. Ese es un gesto que no debemos olvidar. Y desde aquí, a ese hombre que le estreché la mano hace tres años atrás, cuando empezaba con las mañaneras, y le dije de qué manera está usted hecho, señor presidente, ahora sé de qué manera está usted hecho. Usted es un roble, usted es un hombre que no ha claudicado a sus ideas, a recomponer la moral de México y a trascender las fronteras de México hacia toda América Latina donde ven a este hombre como un verdadero líder indiscutible, solidario con el Perú, lo que hace que nuestro pueblo, desde aquí, le agradezca a través de las redes sociales, porque si usted viene al Perú, será recibido, como sabemos hacer los peruanos con aquellas personas, con aquellos personajes públicos que se saben jugar por el hermano, por el hermano latinoamericano, porque nosotros somos hermanos latinoamericanos, tenemos una misma historia, nuestra historia es muy parecida. Nuestra independencia fue en el mismo año, nuestra independencia fue la que nos dio la esperanza de una conquista de nuestros propios afectos, de nuestra propia historia. Y yo siempre he dicho que en estos momentos que tengo que agradecer y que no sé si este video será como el anterior, que su destino ha desaparecido de las redes sociales, quiero que sepa el presidente AMLO que desde aquí mi agradecimiento. El presidente Castillo también le ha agradecido y lo estamos esperando aquí. Ojalá venga pronto AMLO. AMLO, quien él se considera de izquierda, yo le digo que el más de izquierda es un humanista, es un hombre que vio Latinoamérica como un todo, que cuando le dijeron por qué no hablaba de Venezuela dijo algo extraordinario. Yo no me meto con la política de un país, yo lo que apoyo es la democracia y yo apoyo los gobiernos elegidos por el pueblo. Después, las decisiones que tome cada gobierno son decisiones que corresponden a su pueblo. Eso fue respeto, eso fue grandeza de alma, grandeza de espíritu. Estas palabras dedicadas al pueblo mexicano van en un abrazo deseándole lo mejor, deseándole éxito, porque han recompuesto la moral nacional y esto y esto